Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de economía, de liderazgo económico concretamente cada miércoles aquí en 12TV. Estamos encantados de poder compartir con todos vosotros nuestro pulso económico en la provincia de Alicante. Una provincia que no nos cansamos de repetir, es única e inigualable, irrepetible, que nos van a decir a los alicantinos y sobre todo porque hay mucho talento. Mucho talento de la tierra y mucho talento de fuera. ¿Por qué es esto? Bueno, pues algo muy sencillo, porque seguramente cubrimos todos los requisitos que tienen que ver con un buen lugar en el mundo para desarrollar la economía, para desarrollar el emprendimiento y para desarrollar proyectos realmente especiales. En el día de hoy vamos a hablar de algo que a todos, bueno, pues nos parece ya no el futuro sino el propio presente y es esa economía tecnológica. Son esas nuevas economías que se plantean y que en la provincia de Alicante tienen un lugar especial donde desarrollarse. Enseguida lo vamos a abordar y yo les invito, os invito a que os quedéis porque sin duda os va a encantar el programa de hoy. Entre otras cosas porque siempre contamos con tertulios de lujo, no podía ser menos en la jornada de hoy y no podía ser menos en un día en el que vamos a hablar, como decíamos, de nueva economía, economía tecnológica como la ha denominado fuera de micro. Nuestro primer invitado y el primero que vamos a presentar, al primero de nuestros con tertulios, él es Andrés Pedreño, es una persona sobradamente conocida, él es catedrático de economía y además es cofundador de Torrejuana os 1070 kilómetros, también es ABETC y Million Bot Eisenhower, fueron 1987. Además, como todo el mundo sabe, ha sido rector de la Universidad de Alicante desde 1997 hasta el año 2000 y CEO de Universia desde 2000 a 2004 además de Banco de Santander. Andrés, bueno, con este currículum yo voy a marchar, pero sí que sé que tienes muchísimo que aportar y nos agramos muchísimo además que estés aquí con nosotros. Una primera pregunta. Eres, como digo, cofundador de Torrejuana y antes de que entremos en materia, en un día que para nosotros, como digo, es fascinante porque vamos a descubrir muchas cosas interesantes, nos gustaría saber que nos explicaras más o menos qué es Torrejuana. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta mesa y poder compartir ideas con vosotros. ¿Qué es Torrejuana? Bueno, pues Torrejuana es un pequeño, es una finca pequeñita, un antiguo trozo del patrimonio y de la huerta alicantina. Una torre donde los alicantinos se protegían de los piratas a finales del siglo XVI-XVII. Es cuna del Fondillón, es una de las bodegas del famoso vino alicantino que aparece en la literatura de Shakespeare, de Alejandro Dumas, de Dostoyevsky. Y esto lo hemos enlazado con el futuro. Es decir, la forma de darle sostenibilidad a ese patrimonio, que en realidad es un patrimonio difícil, son 22 torres de la huerta, las que hay es difícil, que si la iniciativa privada no ayuda al sector público, es muy difícil mantener ese inmenso patrimonio que tiene Alicante en sus 22 torres. Entonces, ¿qué hemos hecho? Conectarlo radiosamente con el futuro más futuro de todos. Tenemos un campus de inteligencia artificial, donde hay empresas de referencia nacional e internacional. Esas empresas han tenido los mejores clientes, Naciones Unidas, Siemen, Google, han sido clientes de las empresas allí ubicadas en procesamiento de lenguaje natural, en temas de analítica de datos, en neurociencia e inteligencia artificial. Digamos que es uno de los pocos núcleos que hay a nivel de todo el Estado español que tenemos la aspiración de que tenga una fuerte especialidad en inteligencia artificial. Pero aparte de esto, somos muy pequeñitos y estamos ahí en la huerta, que no hay mucha tecnología. Es un espacio conectado. Es un espacio que tiene nuestros amigos, es lo mejor. Tenemos redes de talento, convenios con universidades que van desde Chen en China, que es el Silicon Valley chino, o la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad de referencia mayor de toda América Latina, o los propios parques científicos, los dos, Alicante y la Universidad de Miguel Hernández. Es decir, una red de talento, una red de networking, donde esa filosofía se proyecta y termina con dos asociaciones que han surgido y tienen su sede en Torrejuana. Una es Alicantec, que reúne 260 empresas tecnológicas de la provincia de Alicante. Fuimos fundadores, actualmente la preside Antonio Sánchez Zaplana y Auri Bustos. Y por otra parte, en 1070, esa misma filosofía colaborativa, la hemos extendido a todo el Arco Mediterráneo Sur. Y lo que aspiramos es que en vez de competir con Valencia o con Murcia, la tenemos al lado, que ganemos complementariedad, que nos ayudemos aquí en el sur, en total sumamos 11 millones de habitantes y bueno, este tema ya si luego tenéis interés hablamos. Por supuesto que tenemos interés y además es algo, como nos comenta Sandra, es que nos hace sentir tremendamente orgullosos a todos los alicandinos, sin duda. Vamos a presentaros a nuestra siguiente invitada, ella es Ana Fransson, ella es directora general de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca en España. Lo que pasa es que la tenemos muy cerquita, encima tenemos la suerte de que está en la provincia de Alicante, concretamente en Benidorm. Y tenemos una pregunta para ti Ana, buenas noches. Bueno, lo primero, muchas gracias. Antes de que comencemos con la tertulia y presentemos también al resto de nuestros invitados, me gustaría que nos contaras cuál es el objetivo principal de esta comunidad hispano-sueca y qué tipo de empresas la conforman. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a este panel de debate privilegiado, la verdad, estoy encantada. Y la Cámara de Comercio Hispano-Sueca es una asociación que lleva casi 75 años y hay casi 200 empresas suecas, principalmente suecas en España, y empresas grandes como Ikea, Volvo, Scania, Securitas, Ericsson, los conocidos, y se me olvidan seguramente varios, pero hay un abanico bastante amplio hacia microempresas, autónomos, y ahora mismo hay mucho auge de la economía digital, justamente de lo que vamos a hablar aquí hoy. Aparte que en nuestra Cámara también tenemos siete delegaciones, estamos en Valencia, en Alicante, en Málaga, en Sevilla, en Bilbao, Suecia, y la semana pasada venimos también en Mallorca, ¿no?, cómo no, porque España siempre ha sido un destino muy querido, no solo por el sector turístico, sino por el sector empresarial, que la relación con España ha sido excelente, desde siempre, siempre se ha querido mucho comercialmente, la cultura de negocios encaja muy bien, entonces, pues, estamos desarrollando más todavía nuestro sitio aquí, y además hay muchas empresas españolas que ahora empiezan a exportar a Suecia, no solo a Suecos, a España, sino empieza a ser bilateral de verdad, y son épocas muy interesantes ahora mismo lo que ocurre. Ana, nos encanta escuchar lo que acabas de decir, el saber que somos atractivos para la población sueca y viceversa, ¿no?, que existe esa fusión, porque a veces pensamos que somos tan diferentes, tan polos opuestos, y es justamente todo lo contrario, creo que, tal y como has explicado, hemos visto lo que nos une y no lo que nos separa. Muchísimas gracias. Vamos a hablar mucho más de esto, pero ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, el Rufino Selva, él es el director adjunto de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Rufino, gracias por estar aquí, es un placer estar contigo. Muchas gracias, María Carmen, y como todos, felicitaros por esta, yo creo que necesaria iniciativa desde vuestro canal de televisión para hablar de nueva economía y liderazgo económico, creo que es una apuesta fundamental, Alicante se está convirtiendo en un gran polo de atracción tecnológica, y tener tertulias o debates sobre esto, yo creo que es fundamental para todos. Pues en Distrito Digital, pues también tratamos de contribuir en la medida que podemos, con nuestro aporte, también modesto, pero con grandes ambiciones, apenas llevamos cuatro años de andadura, iniciamos nuestra actividad en una primera fase de atracción empresarial y de generación de eventos y desarrollando sectores que estaban en expansión, como el gaming y los e-sports, en 2018, y hemos entrado ya en una segunda y tercera fase que ha pasado por la internalización de servicios, por generar proyectos de innovación abierta, y ahora en esa fase de internacionalización de servicios, también queriendo ser, como no, porque no puede ser de otra manera, complementarios en este proyecto, que era un proyecto que vino liderado y auspiciado por la Generalitat Valenciana y su presidente, Chimo Puig, para que desde el sur de la economía valenciana también podamos ser complementarios y a través ayudar a todos esos ecosistemas y tratar, en definitiva, de progresivamente contribuir a un cambio de modelo productivo muy intensivo en nuestra economía alicantina, en servicios, turismo, para tratar de hacer ese progresivo cambio a lo que llamamos industria de mayor valor añadido o empresas de sesgo tecnológico o digital. Y sobre todo la excelencia a la que estamos llamados a llegar y desde luego estamos capacitados para ello. A las pruebas me remito con lo que estamos viendo sobre la mesa y además creo y agradezco muchísimo tus palabras hacia la iniciativa de programas como estos. Entendemos que en 12TV entendemos que es fundamental porque además, en los tiempos que corren, y enseguida presentamos a nuestro siguiente invitado, aunque ya es solamente conocido, pero no por ello menos importante y es que realmente tenemos, creo que, razones para ser optimistas en nuestra provincia con todo lo que se plantea en la mesa. Enrique Peláez es director de Estrategia en Peláez Consulting y además es asesor y colaborador especial de contenidos en 12TV y con tertulio habitual de este programa. Enrique, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer, ya lo sabes. Y como decía, bueno, lo hablamos en más de un programa. Tenemos situaciones complicadas, pero bueno, aquí estamos para dar callo. A mí me gustaría, con la temática que tenemos hoy, Enrique, de Nueva Economía, y como ya sabemos, Alicante se posiciona como sede de la inteligencia artificial en España. ¿Cuáles son los principales atractivos, bajo tu punto de vista, para poder convertirse en esa sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial? Bueno, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Creo que no te la voy a responder. Vale. Pero no te la voy a responder porque hay gente en esta mesa más cualificada que yo para poder dar con argumentos objetivos. Y seguro que, como vamos a poder charlar un ratito, ellos, tanto Rufino como, sobre todo, Andrés, que tienen y llevan impulsando años ya lo que tiene que ver con estas iniciativas de Alicante. Yo solo voy a hacer un matiz a lo que, de alguna manera, estabas preguntando. Creo que es súper importante, empezando en el programa de hoy, que es el primero, digamos, sobre Nueva Economía, y que mensualmente vamos a tener aquí en liderazgo económico la posibilidad de interactuar con personas relevantes en lo que tiene que ver con la Nueva Economía, ¿no? Tanto en el ámbito de la digitalización, el Big Data, el Blockchain, inteligencia artificial, energías alternativas, por ejemplo, todo el tema, digamos, fotovoltaico, todo el tema también de la sostenibilidad, el reciclaje, la reutilización. Y yo creo que es una temática donde se están haciendo muchas cosas en la provincia de Alicante y que yo creo que 12TV hace muy bien en servir, digamos, de emisor de mensajes para que la sociedad alicantina sea, primero, más consciente de la cantidad de cosas que estamos haciendo y el sentido que tienen, que se sientan también conocedores y orgullosos de esto y en la medida de lo posible los actores interactúen y encajen como piezas de puzzle para formar un todo de un nivel superior que nos pueda llevar a un stage, digamos, de evolución donde juntos llegaremos mucho mejor a los objetivos que tenemos planteados. Bien, pues recojo el guante, esto de que no me vas a contestar, que contesten nuestros contortulios, porque además es que sé que van a aportar muchísimo. Pero antes vamos a escuchar, si os parece, las palabras de la consellera de Innovación, Josefina Bueno, al hilo de toda esta historia. Esta candidatura, además de tener unas fortalezas, porque Alicante se ha convertido ya en un polo de innovación y en un referente nacional e internacional en inteligencia artificial, yo creo que el respaldo unánime de todas las instituciones pues también dan sobre todo ese empuje para que esa agencia pueda instalarse en Alicante y eso sea una realidad en un futuro. Pues ahí os planteo la pregunta, ¿cuáles pensáis que son los principales atractivos para que finalmente podamos ser esa sede? Ana, los principales atractivos de la provincia de Alicante. Pues los principales atractivos, bueno, me viene así, lo primero de todo es que tiene, bueno, de hecho, tengo aquí una lista larga de las ventajas de tener una empresa en Alicante. He hecho un sondeo entre las empresas suecas que operan aquí en Alicante porque quería tener varios success cases que presentar aquí y también conocer un poco sus desafíos, ¿no? Voy a empezar por los desafíos, si os parece, porque no es novedad, la verdad. Por ejemplo, me han dicho la burocracia, administración y la regulación, bueno, es algo que conocemos que puede llegar a ser una traba, pero principalmente es el desconocimiento de Alicante como destino. Dice que Alicante no es suficientemente conocido internacionalmente como para captar talentos. Entonces, la propuesta de las empresas suecas en Alicante es que se haga más conocido internacionalmente Alicante como destino porque si no, no podemos captar ese talento y que están ansiosos por venir porque Alicante tiene una infraestructura que funciona. Tiene un transporte abundante con destinos internacionales, lo cual es una ventaja muy grande en comparación con otras ciudades. La capital no tiene esa cantidad de vuelos que tiene Alicante. Entonces, el transporte es fundamental y Alicante lo tiene. También tiene talento, tiene disponibilidad de talento. Y lo creo que lo más destacable de la provincia de Alicante es su experiencia en el tejido industrial que tiene, experiencia internacional. Es decir, Alicante tiene un tejido empresarial bastante importante en comparación con otras provincias costeras en España y hay una experiencia que está un poco latente, quizás está un poco dormido, pero se puede empezar a volver a exprimir esa o potenciar esa ventaja. Y eso es algo que pueden captar estas empresas. La experiencia es importante. Luego hay disponibilidad de vivienda y, cómo no, seguridad jurídica, seguridad física, es miembro de la Unión Europea, no hay trabas, no hay obstáculos comerciales. Pues Alicante en ese sentido tiene mucho que ofrecer, la verdad. Y estamos ansiosos por establecernos y promocionar Alicante, la verdad. Así que... Vamos a ello. En ello estamos. Muchas gracias, Ana. En tu caso, Andrés, ¿cuáles piensas que son los principales atractivos? Me imagino que habrán muchos que coincidirán con los que ha comentado Ana, ¿verdad? De la agencia. Sí, sí. Para que la agencia esté aquí con nosotros. Bueno, yo creo que la opción de Alicante es absolutamente ganadora. No hay una provincia, una ciudad en España que tenga las ventajas para la agencia específica de inteligencia y actividad que tiene la ciudad de Alicante. Razones. Bueno, en primer lugar, empresarios. De empresas de inteligencia y actividad. Una cosa es que haya grandes empresas que gastan en Madrid o Barcelona o en Valencia o en Vigo 50 millones en inteligencia y actividad. porque su logística, aquí las tenemos, aquí hay empresas con una magnífica logística como Tempe, que está basada en inteligencia artificial de la MIT. En la mayoría de esas empresas importan inteligencia artificial, algorítmicamente hablando, de fuera. Alicante es uno de los pocos sitios que tiene empresas relevantes de inteligencia artificial, que ahora son pequeñitas, porque evidentemente todas las startups de inteligencia artificial en un mercado, además, como europeo, son muy pequeños. Pero de un valor que han ganado competitividad midiéndose con los mejores y más exigentes clientes que hay en toda Europa e incluso en todo el mundo. Entonces, lo que hay en Alicante que siempre ha habido es empresarios, magníficos empresarios. Esto no es nuevo, es decir, ya en la industria tradicional, en las empresas tradicionales, pueblo a pueblo, Alicante tiene un modelo único a nivel nacional. Es decir, los empresarios de aquí realmente son una pasada en términos de conquista de nuevos mercados, de competitividad, de resistencia a las crisis, de capacidad innovadora. Realmente enorme el talento empresarial que hay pueblo a pueblo en la provincia de Alicante. Y esto lo uno a lo que realmente fue el origen de Alicante. Descubrimos cuando no había ni financiación ni ayuda de las administraciones, no existía prácticamente ninguna apuesta pública en relación a la economía digital. La provincia de Alicante tenía 40 casos de éxito que eran referencia nacional e internacional. Empresas compradas por Google, empresas compradas en Silicon Valley, y esto prácticamente sin financiación y sin nada. Luego, pues claro, hay que sumar algunas apuestas que son muy interesantes desde la perspectiva de la estrategia. La comunidad de Alicante, perdón, juntamente con Cataluña, son las dos únicas comunidades que se adelantaron al Estado español en la estrategia de inteligencia artificial. ELIS es un nodo que reúne a toda la excelencia en investigación de Europa. O sea, ELIS se comunica con Oxford, Cambridge, el Politécnico de Zurich, la Alto University en Finlandia, el Humboldt en Alemania, los centros de Israel mejores en inteligencia artificial. esto no lo tiene ningún competidor a nivel nacional, de ninguna ciudad que sea por postulo actualmente. Tiene en un radio de 120 kilómetros siete universidades y es, como se ha dicho antes, nos conectamos vía un aeropuerto internacional con ciudades medias, diariamente, con ciudades medias de Europa que no están conectadas con Madrid-Barcelona. Por ejemplo, en Bristol hay un vuelo la semana en Madrid y aquí hay en verano hasta dos vuelos o un vuelo diario. Es decir, esto sucede con Alemania, es decir, sucede con otras ciudades. Por lo tanto, yo diría que es una ciudad ganadora. Evidentemente, aquí lo que se intervieren son otras razones de tipo político. Probablemente, si las administraciones hubieran trabajado esto hace tiempo, todas, o sea, absolutamente todas, Alicante sería ganaba por goleada en este tema. Lo que pasa es que probablemente nos ha costado un poco arrancar, pero en definitiva sería casi, diría, una injusticia que Alicante no fuera sede de esta agencia. Yo creo que todos además asentimos eso que a veces estamos totalmente de acuerdo y para ello, bueno, también es importante la aportación en saber también qué opinar Rufino sobre el particular y además teniendo en cuenta que el pasado viernes se aprobó por el Consejo de la presentación de esta candidatura de la que estamos hablando en Alicante como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial y del CHE como sede de la Agencia Espacial. El plazo termina el 5 de noviembre y bueno, sabemos que estamos ahí preparando, ¿cómo está siendo ese proceso Rufino de preparación? Bueno, pues estamos en esa fase de redacción de una propuesta como ha dicho muy bien Andrés ganadora. Lo primero que tenemos que decir es que se publicaron las bases hace apenas un mes el plazo de presentación de las candidaturas termina este día 6 de noviembre y estamos en la última fase de la redacción de la propuesta. Lo primero que hay que decir es que Alicante no solo tiene una base sólida sino que cumple con creces con todas las exigencias con todas y cada una de las exigencias y de los parámetros que marca esa convocatoria y que además aporta muchísimo de manera yo creo que añadida un valor añadido mucho mayor al exigido en la propia convocatoria. Son prácticamente tres o cuatro factores que se privan o que se valoran cuantificables en el sentido de lo que es la valoración de esta propuesta. Desde la Consejería de Innovación que es la que está liderando la agrupación y la generación de lo que es la redacción de la propuesta hay que decir que en primer lugar es una propuesta integradora. No es una propuesta que aunque sea auspiciada también por el presidente de la Generalitat de la Orencena se han sumado inequívocamente sin ningún tipo de condicionante todas y cada una de las instituciones públicas y privadas del conjunto empresarial asociativo universitario y de otro índole de toda la provincia de Alicante y de la comunidad porque es una propuesta en el segundo factor que quería decir también integradora en su conjunto vertebrador para la comunidad valenciana. No es solo lo positivo que va a tener para Alicante sino lo que va a ser también de positivo para el conjunto de la economía valenciana. Entonces en dos sentidos cumple con todos los parámetros que se exigen en la convocatoria pero es que además el ecosistema ya creado en torno a los condicionantes que pueden ser una agencia que va a ser de supervisión de lo que es la actividad en cuanto a inteligencia artificial tenemos ya ese ecosistema con una base fundamental tanto por la parte pública como por la parte privada y con la capacitación y con el valor que también da tener toda la parte académica apoyando con grandes proyectos que ya están consolidados en Alicante y que además como ha comentado Andrés son exclusivos de nuestra ciudad como el Nodo Elis o los proyectos en inteligencia artificial que se están desarrollando por las empresas que tenemos aquí tipo las que tenemos en Distrito Digital un ejemplo de grandes tecnológicas como Accenture que han trasladado a Alicante toda su división europea de inteligencia artificial y las universidades que tienen marcos de posgrado y cursos exclusivamente basados en inteligencia artificial y aquella parte empresarial privada que desarrolla actividad única y exclusivamente casi focalizada en torno a la inteligencia artificial con lo cual tenemos unas características propias como ciudad pero también tenemos un ecosistema que robustece y fortalece la propuesta y además integrador en el que están todos participando todas las instituciones que bueno que es tremendamente positivo y además sobre todo por algo importante estamos hablando de las características que tiene la provincia para conseguirlo pero también es importante saber que conseguimos nosotros o sea que supondría para la provincia de Alicante el que consigamos esta sede ahora después de que hayan hablado todos ya puedo hablar solo remato pues hombre como ciudadano y empresario yo lo que visualizo es que lo primero para Alicante lo que supondría es un enorme impulso a su visibilidad lo estaba hablando antes del punto de vista de no es que Alicante sea desconocida no ha dicho ya que sea desconocida lo que dices le falta el punto digamos un poco no dejemos no dejamos de ser una provincia y dentro de la provincia la ciudad de Alicante que es la quinta provincia por contribución al PIB y es la única que no es capital de una autonomía es decir las cuatro primeras Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla son autonómicas Alicante es la quinta y resulta que no es capital autonómica es decir tenemos nuestras virtudes pero también tenemos nuestras carencias entonces a donde Andrés hablaba con absoluto refuerzo por mi parte de ese gen emprendedor exportador innovador que tiene en el ADN el empresario digamos en esta provincia y además no ya en la costa sino en todo me da igual en la montaña en Alto Vinalopó en la Vega Baja en las marinas o en la folla de Castaño en Alcoy es que está repartido y nos encontramos hay gente digamos como decía con un espíritu de un trabajo y un nivel de innovación además de que somos la empresa con más empresas centenarias de toda España esta provincia es que es única por tantas cosas entonces dices ¿qué le puede aportar? hombre lo primero yo y además en su día escribí sobre esto yo lo que creo es que si le dan la sede de inteligencia artificial a Alicante que es un organismo nacional no europeo pero teniendo en cuenta el elemento de proyección que tiene todo el mundo de la inteligencia artificial en el presente y en el futuro de todo en el mundo económico sería un espaldarazo que yo considero que sería similar al peso específico que tuvo en su día la designación de Alicante para la EUIPO es decir no tanto porque sea un elemento europeo pero sí por el canal de proyección que puede significar para llevar adelante ese posicionamiento digamos de la ciudad y de la provincia para ese tema digamos del talento y del futuro y tengo que decir también y solo es un matiz que teniendo en cuenta cosas que todos sabemos que están pasando en estas últimas semanas relacionadas con esa sensación que existe en el empresariado y la sociedad alicantina digamos de ese no trato justo voy a decirlo muy suave obviamente los presupuestos son los presupuestos y ojalá se equilibren y mejoren y eso es imprescindible no sé hasta cuándo pero es necesario o hasta cuánto pero es necesario pero desde luego un tema relacionado con la designación de esto como sede tendría un efecto multiplicador a futuro que estoy convencido de que también sería otra manera de demostrar un poco ese guiño un poco a la provincia en el sentido de que no podemos ser siempre los últimos pero sobre todo por merecimiento lo que dicen es si objetivamente somos el mejor que no sea que siempre además siendo el mejor estamos en la cola si nos lo ganamos y somos el tal y está muy bien lo que decía Rufino que además estoy de acuerdo a mí me parece que una cosa muy buena es que se está demostrando que si se quiere se puede en el sentido de que de generar elementos de unión tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito privado como en el ámbito público me da igual además también el ámbito digamos de los distintos bueno pues partidos que tienen responsabilidades ¿no? hay diputación hay autonomía hay ámbito nacional poner de acuerdo a mucha y la universidad poner de acuerdo a tantos integrantes para un fin y un objetivo común me parece que es algo que Naricante desgraciadamente no hemos logrado casi nunca y yo celebro que estemos en esa por eso creo que además de ser los mejores nos merecemos esa sede de Naricante estabais apuntando te notaba escribiendo Andrés porque me imagino que al hilo de lo que está comentando ahora mismo Enrique quieres comentar algo supongo yo es que siempre que hablo a Enrique quiero comentar algo claro no pasa a todos no pasa Enrique me inspira como buen empresario que me inspira vamos a ver totalmente de acuerdo contigo Enrique pero vamos a ponernos en el día de mañana se la dan a Grana se la dan a Santiago o a Asturias nada se nos pasa nada es decir es una agencia regulatoria y algunas cosas más y es precisamente una de las cosas que has dicho es que lo que sobra en Europa especialmente es regulación ojalá sea una agencia que se establezca aquí en Alicante ponga a alguien en sensato y de alguna forma sea incentivador dinamice y no fiscalice no de alguna forma ponga mil trabas tenga un gran discurso sobre la ética de la inteligencia artificial y luego es papel mojado porque toda la inteligencia artificial la importamos de China y Estados Unidos no sabemos ni la ética que lleva ni los riesgos que lleva ni nada absolutamente entonces seamos realistas claro que supone una imagen impecable de la Alicante que la ganemos porque es como decir oye mira Alicante es acreadora de esto porque tenemos entonces si no la dan hay que celebrarlo hay que luchar sin reservas es muy bueno las tres administraciones estén ahí eso hay que celebrarlo también que estas cuestiones sean cuestiones de Estado eso desde luego ahora diría vamos a ver si no la dan al día siguiente si solamente el 1% de los fondos de Generation que no se van a ejecutar este año se emplearon para que el nodo ELIS fuera el mejor nodo europeo que está en Alicante que para que hubiera un plan para que todos los departamentos de inteligencia artificial de las 3, 4, 5 universidades depende como se cuente que están ligadas a la provincia de Alicante fueran tuvieran los mejores departamentos de investigación de inteligencia artificial o que se creara un fondo de inversión para las empresas que pudiéramos competir con la empresa de Estados Unidos o sea una ronda de financiación de una empresa muy similar a las que tenemos aquí en Alicante ahora mismo cuando va a Estados Unidos tiene rondas de financiación de 20 millones nosotros con mucha suerte y yendo a todos los lados podemos tener una ronda de financiación de entre 1 y 5 millones de euros evidentemente estamos en desventaja en relación a la competencia a nivel internacional o sea que yo no dramatizaría en absoluto el tema de la agencia lo que me pondría a trabajar es el día siguiente diciendo oye nos anda la agencia magnífica vamos a explotarla esto supone un espaldrazo por supuesto digo que a luchar a luchar sin cuartel en este tema pero después decir hay partido porque lo más importante es que tenemos los empresarios que eso es emprendedores es el gran recurso escaso que hay en España en el año 2008 se hizo una encuesta en todos los países de OCDE todos los países de OCDE España era el país con la tasa de emprendedores más baja de toda la OCDE no se realiza esa encuesta probablemente la hemos mejorado muchísimo por si ha hecho un esfuerzo en los últimos años pero era un indicador muy grave muy grave en el año 2008 era el país de la OCDE que menos emprendedores tenía de toda la OCDE y esto es una estadística oficial de la OCDE entonces yo creo que hay plan hay para hacer políticas hay partido para hacer políticas si realmente nos creemos en lo de la inteligencia artificial que es una tecnología que absolutamente es disruptora es decir que incrementa la competitividad de las empresas que en definitiva explica la tercera parte del Producto Etero Bruto esto significa que explicaría en primer lugar la tercera parte del crecimiento en los próximos años del crecimiento alicantino el crecimiento español y eso aquí en Alicante eso es lo más importante no nos perdamos de vista sin duda y además grandes potenciales también porque la preparación de muchos de nuestros jóvenes encaminados en ese sentido a nivel universitario ya lo está demostrando al hilo de todo lo que estamos diciendo ahora mismo vosotros queríais aportar algo ¿verdad? Sí, la verdad es que sí a raíz de lo que comenta tanto Enrique como Andrés que creo que como viajo por España por varias provincias y tal veo la situación sueca empresarial por varias partes pues he visto que en algunos sitios donde también se apuesta mucho por la tecnología hay falta de talento ¿no? y esto es curioso porque España tiene una universidad excelente tiene una formación fantástica en comparación con otros sitios ¿no? la gente está muy formada le falta idiomas eso sí es verdad ese es un asunto pendiente que tendremos para siempre ¿no? para la internacionalización pero sí que existe ese talento pero ahora va a haber una lucha por el talento entre las distintas provincias porque Alicante ojalá sea sede de inteligencia artificial pero a partir de ahora a corto plazo sí que va a haber una lucha por el talento y ya se está mostrando en otros sitios en la Costa del Sol donde sí que también apuestan por la tecnología y hay es inminente necesitan ya talento por eso es importante que Alicante se promocione como un lugar amigable internacionalmente porque si no el talento no viene y aunque tengamos esa agencia de inteligencia artificial si no hay gente ¿cómo lo hacemos? entonces es a largo plazo sí que puede que se solucione porque luego todo coge inercia luego hay iniciativas privadas que luego se acopla esto y tal pero a corto plazo pues va a haber una falta de talento creo yo si es así Pues efectivamente Ana precisamente es lo que quería comentar no a corto plazo va a haber una falta de talento lo tenemos actualmente uno de los principales factores de poder seguir escalando y poder seguir creciendo en temas de tecnología de digitalización de procesos es precisamente la falta de talento y la apuesta por el talento no solo universitario sino en otro orden de tipos formativos y por eso yo creo que también sería importante en el sentido de lo que decíamos que pasa si no se gana con esta propuesta de agencia yo creo que ya una cosa hemos ganado que al menos nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son los objetivos que deben marcar las estrategias de nuestra provincia y de nuestra economía para el futuro ya estamos en una mesa en una comisión institucional todos los agentes sentados trabajando con un criterio y un objetivo común y en esa apuesta por el talento que es una verdadera necesidad que por decirlo no ejemplos como el que estamos desarrollando nosotros también de una manera modesta pero bueno que vemos las necesidades que tienen todas las 70 empresas que tenemos instaladas en Distrito Digital es esa necesidad de incorporar nuevos perfiles y nuevas capacidades que hoy no encuentran no se trata de robarse y perdonar la expresión talento de unos a otros sino de crearlo de tenerlo y retenerlo una de las capacidades que va a tener esta agencia precisamente va a ser la generación de pilotos en inteligencia artificial más allá de la ética de los compromisos sociales la regulación la normativa que muchas de ellas además nos vendrá impuesta por una ley que tenga que venir por un marco normativo europeo pero esas experiencias esos pilotos esos desarrollos van a conseguir atraer talento y vamos a tratar de también de retenerlo en Alicante fomentarlo y crearlo creo que es fundamental si de hecho bueno ya hay empresas tecnológicas que han venido y que se están instalando lo comentaba anteriormente Ana y yo me imagino que alguna de las razones ya las hemos planteado aquí de todos modos ¿creéis que hay alguna más? ¿alguna razón específica que hace que las empresas tecnológicas ya se estén implantando? hombre hay una que no hemos dicho porque estamos creo que todos súper enfocados en la parte de la de más arriba en la parte de las competencias del conocimiento del talento y tal nos queda una que es una de las señas de identidad que es Alicante es la segunda ciudad del mundo más valorada me va a Alicante proyección hacia la provincia la segunda ciudad del mundo más valorada para vivir por los expatriados es decir la gente que no vive en su país y vive en otro lado la segunda ciudad más valorada del mundo para vivir es Alicante eso lo sabían nuestros telespectadores probablemente casi nadie porque está en un artículo que ha salido en algún quiero decir en alguna revista especializada a nivel internacional y no ha aparecido digamos en ningún ámbito a nivel de noticias pero resulta que aquí estamos acostumbrados a vivir con un nivel de calidad de vida altísimo hay que reconocerlo altísimo y por calidad de vida me estoy refiriendo a las buenas comunicaciones que hay que reconocerlo lo he dicho nada más yo estoy de acuerdo tenemos un aeropuerto que es la envidia de Europa es decir el aeropuerto de Alicante es una pedazo de infraestructura de primerísimo nivel y eso hay que reconocerlo pero es que tenemos una climatología unas temperaturas digamos suaves el mayor número de banderas azules de todo el territorio digamos nacional está en la provincia de Alicante significa que las aguas están limpias no tenemos problemas en el sentido relacionados por ejemplo con la polución o sea el nivel de calidad de vida unido a un coste de la vida muy razonable para lo que recibes por otro lado hace que hoy en día con este tema que además comentaba Ana relacionado con que ya no es para algunos trabajos es imprescindible la presencia para otros trabajos que se puede trabajar en remoto y con todo este tema de pandemia ha cambiado hoy en día se puede trabajar en remoto trabajando para Singapur estando en donde quieras del mundo pues Alicante es una de las mejores propuestas de valor que existen para eso y eso puede ser un elemento muy importante para que gente que puede trabajar para la empresa que quiera donde quiera diga vale pero yo voy a vivir en Alicante y a lo mejor cogiendo el guante de lo que dice Ana y ya lo trasladaremos a quien sea sea el Ayuntamiento de Alicante o sea la Diputación o sea la Generalitat lo que sea que probablemente tendrá que haber un trabajo también en eso que es aunque ya somos más conocidos que antes tenemos que seguir impulsando porque si nuestra amiga Ana de la Cámara Hispano Sueca nos dice aunque ya hay empresarios socos en Alicante y creo que 10.000 socos viviendo en la provincia cuidado que no son 4 todavía no suena lo que tendría que sonar para vender las bondades que tiene pues tenemos recorrido el camino claro por supuesto que sí bueno un claro ejemplo Ana tú trabajas en Madrid pero estás en Alicante ¿no? sí correcto sí 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 esto surgió por la pandemia la verdad que nos pusimos todos a full a trabajar en digitalizarnos así que vivía en Madrid nos digitalizamos y ya he podido volver a la casa de la familia desde hace varias generaciones en Benidorm así que ahora vivo otra vez en Benidorm que siempre termino allí todos los caminos lleva a Benidorm ya lo habrán hecho claro y trabajo en Madrid entonces subo todas las semanas y trabajo allí el transporte fundamental para que se pueda mover de esa forma y por supuesto el teletrabajo y no soy la única hay un movimiento bueno esto se sabe ¿no? en general yo diría que en casa hay un movimiento demográfico de saliendo de las capitales la vivienda es cara es complicado la calidad de vida en las costas Madrid por ejemplo por ejemplo y esto está pasando el tráfico la calidad de vida en general ¿no? y yo creo que este movimiento y una oportunidad por supuestísimo como no para todos tanto para los trabajadores para los empresarios para la provincia bueno para que no sean las capitales porque eso es lo que veíamos que las capitales se hacían más y más grandes de hecho se prevía que 80% iban a estar viviendo o ya yo creo que en Suecia ya es el 80% viven en grandes urbes pues ahora esta posibilidad de trabajar en remoto pues hace que también haya un poco de dispersión ¿no? de los trabajadores así que creo que eso es una buenísima oportunidad y sí que soy un ejemplo de eso ¿no? de poder trabajar en remoto qué bonita es esa palabra oportunidad y es verdad que después de todo lo que hemos pasado lo que estamos viviendo el ver la luz es algo fundamental y afortunadamente con este tipo de movimientos y como estábamos hablando y con esa tecnología implantada en nuestras vidas es posible además yo eso estaba escuchando anteriormente escuchaba Rufino escuchaba Andrés ya Ana y naturalmente también a Enrique cuando hablamos de bueno de cómo están las cosas a nivel económico y cómo están a nivel de empleo lo cierto es que las cosas están cambiando los modelos de trabajo también son diferentes y esto es una grandísima oportunidad en ese sentido me imagino que estaréis de acuerdo y si no pues yo me aguanto más o menos si quieres tocar algo relacionado con el tema del empleo nos tenemos que acordar de dos factores rápidos los últimos informes que han salido hace relativamente poco sobre los jóvenes esto es un dato empírico no me lo estoy inventando el 35% de la juventud tiene su voluntad más o menos enfocada a trabajar en la administración me parece una opción estar bien el 30% de los jóvenes tienen previsto ser influencers vamos a decir les llama todo lo que tiene que ver con esto que yo creo que conceptualmente no es positivo y es porque el otro 30% que queda es el que queda para trabajar en el sector privado no ya como empresarios sino como profesionales arquitectos bueno me da igual médicos bueno zapateros lo que quieras pero en el ámbito privado que al final quien genera riqueza para la sociedad para mantener el estado del bienestar son las empresas que son las que pagan impuestos las que crean empleo y las que invierten y quiero decir son las que de verdad son imprescindibles para mantener el estado del bienestar si un tercio de los jóvenes son los que a priori están pensando ir por ahí y los otros dos tercios están en otro ámbito probablemente además encima con el tema de la demografía que tenemos cada vez menos vamos a encontrarnos con un cuello de botella pero quizás resulta que ese tema relacionado con el mundo del mundo influencer vamos a quedarnos con el dato de que a lo mejor es le gusta el mundo tecnológico le gusta el mundo de la generación de contenidos le gusta el mundo de tal a lo mejor ahí hay una clave de oportunidad para atraer hacia ese caladero que ese 30 a lo mejor me da igual que acaben siendo influyentes o tengan mucho éxito pero obviamente no puede ser que no sé cuántas centenas de miles de chicos jóvenes acaben siendo eso porque no hay los que triunfan son pocos esto es como lo de tu hijo será jugador del Madrid bueno pues lo intentan 10.000 y acaba uno pues los otros 9.999 no pues a lo mejor es un caladero donde hacia el tema de la pasión en los temas digitales en los temas de generación me da igual de contenidos de juegos de gaming que parece que es una cosa de los juegos los juegos están moviendo una cantidad de miles de millones de euros hoy en día porque al final es el entretenimiento y el entretenimiento es donde la gente mucha gente gasta mucho dinero con lo que y es un tema de futuro con lo que a lo mejor ese tema del mundo influencer de lo digital acaba siendo una posible oportunidad esperemos que así sea porque como decíamos es una palabra preciosa oportunidad manos vale y hablando de gente joven bueno la verdad es que lo iniciaron el proyecto hace unos años siendo muy jóvenes y es bueno esa empresa esa empresa ilicitana que se dedica al tema de ingeniería en este caso espacial y que bueno ha dado ni más ni menos que bueno la posibilidad de que todos estemos un poco reivindicando para nuestra provincia que esa sede espacial esté aquí con nosotros vamos si os parece a escuchar un total del alcalde de Elche de Carlos González sobre esa solicitud de candidatura y enseguida volvemos la candidatura de Elche para albergar la sede de la agencia espacial española gira en torno a un edificio vanguardista de arquitectura bioclimática que se sitúa a muy pocos metros de la única compañía española que desarrolla cohetes espaciales reutilizables PLD Space considero que la singularidad y el valor más importante es que Elche es la sede de PLD Space que es la principal empresa aeroespacial española la tercera de la Unión Europea con sede en nuestra ciudad aquí está desarrollando sus proyectos MIURA 1 y MIURA 5 que por cierto son los proyectos que van a posibilitar que España se convierta en el decimocuarto país del mundo con capacidad de lanzamiento de cohetes al espacio por lo tanto PLD Space es sin duda alguna la empresa más representativa en el ámbito aeroespacial de nuestro país y opera en nuestra ciudad tiene su sede a tan solo unos metros de esta ubicación y por lo tanto creemos que ese conjunto de elementos favorecen que la nuestra sea una candidatura seria una candidatura sólida fundamentalmente un lugar adecuado para que pueda operar la agencia espacial varias ciudades de todo el país preparan sus candidaturas para acoger la sede de la agencia espacial española entre ellas Elche donde PLD Space desarrolla sus proyectos de cohetes espaciales MIURA 1 y MIURA 5 estamos haciendo el despliegue de las infraestructuras al tiempo que estamos desarrollando finalizando la etapa de MIURA 1 lo que es el desarrollo tecnológico para pasar a la fase de vuelo que es el objetivo que tenemos ahora inminente para este trimestre y haciendo ese crecimiento de equipo entonces compartir lo que es el estatus del proyecto y poder trasladar los nuevos retos que tenemos tanto para MIURA 1 como MIURA 5 es un poco el objetivo que vamos a tener ahora El edificio que se propone tiene 3.000 metros cuadrados aparcamiento subterráneo un diseño flexible para adaptarse a las necesidades que requiera la agencia capacidad para un amplio salón de actos en el interior y superficie para acoger a unos 200 empleados requisitos todos ellos publicados por el Ministerio de Política Territorial en el boletín oficial del Estado para poder optar a la sede Bueno ya conocemos un poquito más de esas posibilidades y enseguida vamos a hablar de ello ahora un alto en el camino y volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte pero considero que la singularidad y el valor más importante es que Elche es la sede de PLD Space que es la principal empresa aeroespacial española la tercera la tercera de la Unión Europea con sede en nuestra ciudad ahí está de nuevo el alcalde para recordarnos lo que ya nos comentaba anteriormente y es verdad que bueno que es una propuesta importantísima ya no solo para la ciudad de Elche para la provincia y para toda la para toda España ¿no? seríamos esa sede ¿qué pensáis vosotros que supondría para la provincia de Alicante y si pensáis que debe de estar en Elche esa sede que esa es otra cuestión Andrés bueno ojalá consigamos las dos sedes es evidente que la empresa ilicitana es tiene un mérito enorme lo que han hecho estos emprendedores una cosa realmente chapó un ámbito donde faltaba y esto demuestra efectivamente los empresarios lo que decía antes ¿no? la entidad del ADN empresarial de nuestra provincia es pasmosa es sorprendente no acaba de sorprendernos día a día entonces ojalá Elche sea creedora lo mismo que Alicante tiene competidores difíciles Elche también lo tiene somos conscientes de ello pero también veo justo que reivindiquemos con la misma fuerza por el mérito que supone lo que han hecho estos empresarios Elche ahora bien dicho esto aprovecharía para hacer una pequeña reflexión es una asignatura todavía pendiente el tema de Alicante Elche sería importante que si le dan la sede a Elche por ejemplo Alicante sintiera que le han dado también una sede y si es al revés es decir si al final Alicante es acreedora de la agencia de inteligencia artificial Elche jugará un gran papel o sea quizá esta historia lo mejor sería que evidentemente fuera una excusa para que Alicante y Elche interactuaran más uno de los más graves problemas que tiene la provincia de Alicante es su falta de arranco urbano Alicante capital es muy pequeñita sin embargo la provincia es enorme en términos de Producto Interior Bruto y de población y no digamos si ampliamos un radio de 120 kilómetros estamos hablando 2,6 millones sería la urbe más importante que hay en España en términos de sistema de ciudades y entonces ojalá este tema sirva para acercar a las dos ciudades que las dos ciudades interactúen más se complementen más colaboren más haya planes donde realmente nos coordinemos porque juntas obviamente a nivel nacional también somos muy imbatibles y esto sí que sería también un tema poner encima de la mesa Bueno yo personalmente estoy totalmente de acuerdo juntos somos más fuertes pero me gustaría saber qué opináis vosotros sobre el particular en fin bien pues es en el mismo sentido que trataba de exponer antes es decir evidentemente aquí hay un factor también diferencial en favor de Elche porque tiene la industria aquí tiene una gran empresa la principal empresa aeroespacial en este sentido que va a dar sentido y puede dar cobertura a todas las capacidades que tenga la agencia pero que a la vez eso va a generar pues precisamente uno de los problemas que decíamos anterior de falta de talento o de generarlo teniendo la principal industria vamos a tener o la principal empresa vamos a tener aquí las principales fortalezas de esa atracción de generación de empleo del sector aeronáutico y aeroespacial en este caso con lo cual además se hacía las declaraciones el alcalde de Elche Carlos González delante del edificio donde se ha propuesto que sea la sede de un campus tecnológico campus tecnológico de Elche que tiene unas capacidades de generar sinergias y de convertir el uno más uno no en tres sino en cinco o en seis que van a ser muy positivas también para esta agencia y ese entorno colaborativo del que estamos hablando aquí no solo de las propuestas sino en el eje de actuaciones compartidas yo creo que Elche también reúne todas las potencialidades y características que se exigen para la agencia y lo que tenemos es tratar de si se consigue pues hacerla generar hacerla crecer y con la ayuda de todos Sí y además mi mente siempre va a Suecia entonces Suecia es una nación que apuesta mucho por el espacio de hecho el norte de Suecia incluso tenemos una carrera de ingeniero espacial propia que no es una rama sino es propia y allí nos vamos a entender y desde luego hay que apostar por el espacio es una economía fascinante y si vemos la cantidad de satélites que se ha llevado al espacio en los últimos años es increíble o sea el aumento de satélites que existe que eso ya es otra política también como regulamos el espacio pero creo que eso en el futuro será otro programa pero desde luego ojalá termine en Elche y lo que están haciendo allí eso arrastra muchísimo negocio alrededor así que ojalá sea así Enrique Andrés comentaba anteriormente que era importante esa unión no mirarnos de espaldas sino de frente Elche y Alicante opinas lo mismo es algo que se tiene que sentir quiero decir que significaría para la provincia de Alicante que Elche fuera esa sede yo creo que algo digno de reconocimiento y de orgullo porque yo no sé a mí lo que me da la sensación sinceramente es que de manera natural no es que me lo quiera creer al final todos conocemos a mucha gente en el mundo también empresarial y demás yo creo que está por ver el cambio de verdad de manera de entender los negocios y la cultura de cada cual en el sentido con estas digamos nuevas generaciones personas que a día de hoy están obviamente no podemos vivir en nuestro micromundo en nuestra frontera digamos comarcal hoy en día que se está digamos compitiendo todo el día sin fronteras a nivel mundial y tal yo creo que determinados paradigmas del pasado que me suenan más a siglo XX pero no los 90 y algo sino como que mucho más atrás han existido y que están dando paso a unas nuevas realidades que además hace falta o sea tiene que haber más Alicante en Elche y desde luego tiene que haber mucha más Elche en Alicante y mientras no entendamos eso es verdad que seguiremos teniendo una debilidad grande porque como decía Andrés si solo son las dos urnes y no hablamos ya del otro extra radio o sea somos más grandes seríamos de alguna manera más grandes y más poderosos que ciudades tipo Zaragoza o tipo Málaga es decir Alicante tiene un 13% solo de la población que está en la ciudad Valencia es el 35% por ejemplo y eso es verdad que te lastra por un lado pero luego lo que ocurre es que está diversificado en las distintas comarcas que es lo que hace única la provincia de Alicante es decir no hay que verlo como algo malo es algo bueno pero lo que sí que es verdad es que necesitamos que esa interacción y que efectivamente si acá lo ideal que estoy de acuerdo con Andrés lo que de verdad la provincia se merece es que nos den las dos sedes pero luego como sabemos que en la vida pues todo no puede ser ojalá venga por lo menos alguna y la que venga será un motor de generación de riqueza un vector de futuro muy importante esperemos que no nos quedemos a cero porque la verdad que creo que ya sería una gota ya de más a más de 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 sufrimiento para la provincia por desgracia nos queda muy poquito tiempo porque la verdad es que hoy como bien comentábamos hay mucho tema y mucha de la que cortar pero antes de marcharnos sí que me gustaría por lo menos hacer una pregunta con 40 segundos para responder en este caso Andrés que además de ya todo lo ha hablado y desde aquí desde Alicante se está poniendo en marcha algo muy interesante que comentábamos al principio de tu presentación como es el 1070 kilómetros sub impulsado por Torrejuana puedes explicarnos brevemente ya sé que tiene mucho de que hablar pero es una asociación que permite o que aspira más que permite la complementariedad entre nodos es decir si el señor Alicante empieza la cartagena contra Murcia Valencia y Alicante Alicante con Murcia Málaga con Alicante son muy parecidos pues obviamente nos extenuamos cuando llegamos a Barcelona y Madrid ya no existimos porque nos hemos nos hemos anulado repitiendo las políticas aspirando lo mismo etcétera lo ideal sería que el arco mediterráneo sur que es una zona muy desventajosa en términos de Producto Interior Bruto y en términos de mercado de trabajo con respecto a Cataluña y con respecto al centro Madrid País Vasco ese triángulo pudiéramos realmente complementarnos somos 11,6 millones de habitantes eso es la cuarta parte de la población española realmente somos bastante complementarios tenemos tres aeropuertos internacionales que juntos son imbatibles nos colapsamos totalmente a Madrid o Barcelona y realmente si estudiamos los modelos no sé si me daría tiempo pues a decir que Valencia es uno de los mejores centros de aceleración que hay en Europa con aceleradoras que no se dan hay algunas que las hemos exportado a toda Europa Alicante tiene un aspira a ser el centro de inteligencia artificial Murcia y Almería para ser potencia de Agrotec Turismo y Tecnología Baleares Alicante otra vez es decir Ayai o Málaga que realmente es una potencia porque empezaron hace 30 años y ahora mismo están viendo los resultados de un modelo que es extraordinariamente productivo y que nos inspira a todos que nos dice ahí está el futuro de la gente 1070 es una institución que público-privada privada-público se participa en diferentes formas la puerta está abierta es decir si alguien no se ha enganchado no se cierra hay grandes corporates están las administraciones pequeñas empresas especializadas y entre todos se intenta crear una entidad colaborativa ahora bueno pues esto es la teoría y la práctica pues ojalá tenga el éxito que necesitamos desde luego y además será un éxito de absolutamente toda la provincia nos lo vamos a apoderar Andrés en este sentido porque como decíamos al principio nos sentimos muy orgullosos de este gran motor que es el emprendimiento de la provincia y como digo tenemos muy poquito tiempo pero si me gustaría antes de que nos marcháramos que Rufino me pudiera contestar nos pudiera responder a una pregunta y es que desde su posición como actor principal desde el ámbito público en este caso cómo ve la evolución de la parte privada en el ámbito digital que es importante saberlo y qué más o mejor se puede hacer en este sentido bueno pues la parte privada es fundamental de hecho es el eje de todas las acciones que potencian impulsan y desarrollan la transformación digital entendida en su conjunto pero sí que es importante la colaboración público-privada y ese margen tan amplio desde las esferas públicas y proyectos como el que desarrollamos desde la Consejería de Innovación y en el Distrito Digital pues aparte del marco normativo que debe garantizar y ser flexible para posibilitar todo ese desarrollo yo creo que el ejemplo que hemos querido dar desde el Distrito Digital de favorecer con instalaciones atraer talento consolidarlo generar expectativa de negocio con eventos potenciar proyectos de innovación abierta o internacionalizar proyectos pues es la parte pública que debe ser complementaria a la privada creemos que hay grandísimas capacidades al final en tecnología lo hemos hablado antes con la atracción de talento y demás todos nos vamos a convertir en una especie de nómada digitales al final serán las empresas donde decidan instalarse pero por las capacidades que tiene la propia región y ellos serán los que determinen su nivel de crecimiento donde posicionarse y también desde la esfera privada tratar de favorecer pues esas posibilidades para que sean reales y efectivas Muchísimas gracias Rufino Ana te iba a hacer una pregunta pero casi que prefiero que me digas algo de lo que estás pensando Estoy pensando en esta colaboración pública privada que comentan Andrés que comenta Rufino y alguien me hizo una pregunta ¿qué podemos aprender de los suecos? y la verdad es que se puede aprender poco porque ¿qué más? ¿qué pueden enseñar los españoles? diría yo más bien pero hay una cosa que se hace bien en Suecia y es esa colaboración pública privada especialmente entre la investigación en la empresa y eso es muy importante aquí está muy separado la academia de las empresas y ahí sí que podemos dar un buen ejemplo de un caso de éxito si es que queremos desarrollar más ese tema puede contar otro día como sería esa está clarísimo que tenemos que volver otro día a encontrarnos porque se nos ha quedado el tiempo cortísimo se nos han quedado un montón de temas en el tintero porque realmente es apasionante y yo creo que además es muy inspirador y es necesario también como se ha comentado en la mesa que los telespectadores que conozcáis el verdadero potencial que tiene esta provincia en cuanto a esa economía digital como le hemos querido llamar en este día no tenemos tiempo para más la verdad es que bueno invito a todos nuestros contorturios a que vuelvan de verdad porque nos hemos quedado como digo con ganas de más ojalá podamos compartir la celebración de esas dos sedes para todos nosotros sería una maravilla y para despedirnos bueno pues muchísimas gracias Andrés Pedreño catedrático de Economía y cofundador de Torrejuana 2070 además de Ava Milio Batta Eysel Hauer Fellow en 1987 rector de la Universidad de Alicante y CEO de Universia además del Banco de Santander muchísimas gracias bueno director de Banco Santander hasta ahí hasta ahí también queremos darle muchísimo las gracias a Ana Ferburson directora general de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca en España gracias por haber estado con nosotros y naturalmente también a Rufino Selva directora junto de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana ha sido un placer somos sociedad para la transformación digital nos encanta hemos cambiado de nombre seguimos con mayor actividad porque además vamos a poner en marcha el audiovisual que va a ser un factor fundamental para la provincia también con el cine Ciudad de la Luz pero bueno era el matriz del nombre perfecto perfecto estamos creciendo y eso es maravilloso muchas gracias Rufino por la apreciación y desde luego muchas gracias también a Enrique Peláez director de estrategia de Peláez Consulting además de asesor y colaborador especial de contenidos de OCTV y con tertulio habitual de nuestro programa muchas gracias por haber estado aquí con nosotros muchas gracias muy contento de esta experiencia nos vemos amigos la próxima semana como digo no tenemos tiempo para más pero sí con muchísimas ganas de reencontrarnos aquí en OCTV hablamos de nuestra economía y hablamos del liderazgo económico será el próximo miércoles nos esperamos